Y lamentablemente el medicamento que él no suspendió era incompatible con la cirugía. Yo con este problema estoy hace cuatro años. Dolor, sin poder hacer fuerza, sin poder trabajar tranquilo, sin poder dormir tranquilo. Nunca perdí la fe que no me iba a operar. Siempre tuve la fe que me iba a operar. Y cuando supimos que se podía traer acá y operarlo fue una alegría para él, obviamente, para la gente en Curicó y para todo el grupo que fue allá a Curicó. Y trate de girarlo para atrás. Tiene mucho déficit de elevación. Logra elevar con dificultad y cuando baja el brazo es donde más le duele. Tiene una rotura masiva del manguito rotador. Son roturas que en realidad no son reparables. No podemos cicatrizar o lograr cicatrización del tendón. Así que le hicimos en esta oportunidad una cirugía que se llama balón subacromial. Un espaciador, un diseño israelita, muy novedoso, que ha dado muy buenos resultados y esperamos que en Don José también dé los mismos resultados. Así que al final fue mejor que no se haya podido operar en Curicó y que se opere hoy día acá porque tenemos este valor.